Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presenta. Gracias por seguir con nosotros. El ministro de finanzas entregó de manera oficial al Congreso el proyecto de presupuesto. La Comisión de Finanzas deberá dictaminar la iniciativa. La bancada de oposición más grande señaló que no apoyarán que se apruebe en 79 mil millones de quetzales. El ministro de finanzas presentó en el Congreso la propuesta de presupuesto para 2017. Una vez sea leída en el Pleno, será enviada a la Comisión de Finanzas. El Ejecutivo asegura que necesita 79 mil 830 millones de quetzales para el próximo año, para priorizar salud, educación, seguridad y justicia. Sin embargo, la bancada UNE, quien preside la Comisión de Finanzas, aseguró que el monto es elevado y carece de financiamiento, por lo que no apoyarán la propuesta. No se justifica 8 mil millones cuando hay baja ejecución, ingresos sobreestimados y lo más grave, 17 mil millones de deuda. El ministro defendió la iniciativa y aseguró que las proyecciones de ingresos son conservadoras. Las proyecciones no son ambiciosas. Mantenemos la misma tasa y la carga tributaria de este año. La carga tributaria está subiendo más allá de las intervenciones, ya con la recuperación inclusive en el mes de agosto. La UNE también criticó que en el presupuesto se contemplan préstamos que no se pueden ejecutar, aunque el ministro asegura que son legales. En el Ministerio de Comunicaciones incluyen proyectos que no se pueden ejecutar. Incluye más de 600 millones de Overditch cuando el Banco de Brasil ya suspendió los desembolsos. Todo tiene respaldo jurídico y legal, son préstamos vigentes y están en el presupuesto porque cumplen las normas de crédito público. La UNE estaría dispuesta a aprobar el presupuesto, pero si este no supera los 75 mil millones de quetzales. Los diputados tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar el presupuesto. De lo contrario, quedaría el de este año. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Cobros por procedimiento, entre otras acciones que se han generado alrededor de la entrega de los cupones del plan de la subvención para pequeños agricultores, fueron denunciados por el ministro de Agricultura y el Ministerio Público le va a dar seguimiento. En varios departamentos se ha denunciado el cobro que van desde los 5 quetzales, pasados por 10, 15, 25, 30, 40, hasta 55 quetzales, lo que es exigido por líderes campesinos para que sean tomados en cuenta como beneficiado o como membresía, lo que fue denunciado por el ministro de Agricultura, Mario Méndez Montenegro. La denuncia quedó abierta para ampliarla y será tarea del Ministerio Público determinar su veracidad. Para llegar a establecer si es cierto o no es cierto, no es que dudemos del señor ministro, pero sí de los hechos, que es nuestra obligación establecer su veracidad o no. El cupón es gratis y se puede cambiar en cualquier agroservicio autorizado. Si se vendieron o no se vendieron, si indujeron a la gente a comprar determinado producto, para eso estoy en el Ministerio Público, para que ellos puedan investigarlo. Es prematuro. Primero tenemos que investigar, primero tenemos que diseñar nuestra hipótesis de investigación, las líneas sobre las cuales vamos a guiar esa investigación y hasta el final del trámite podemos estar en condiciones de que delito probablemente podamos en su momento estar imputando. Tenemos problemas en la identificación de los beneficiarios. Hay que ver si esos listados de verdad son campesinos necesitados, por un lado. Por otro lado, tenemos que ver que el insumo que se está adquiriendo realmente corresponde al precio de ese insumo o si no hay una sobrevaloración o una entrega parcial únicamente de ese insumo. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Daniel Ramírez. Tenemos más noticias. El presidente Jimmy Morales no dormía, sino que reflexionaba sobre el presupuesto que el ministro de Finanzas presentaba para el próximo año. Esa es la posición del Ejecutivo ante las cabezadas del mandatario. La defensa del presidente por quedarse dormido en medio de la presentación del presupuesto 2017 continuó dando de qué hablar cuando el vocero presidencial negó que el mandatario haya tenido al menos cuatro episodios de somnolencia en el acto público. No podríamos decir necesariamente que se quedó dormido. Él estaba, podríamos decir de alguna manera, reflexionando sobre el presupuesto que estaba siendo presentado por el señor ministro de Finanzas. Ya el presidente conocía las cifras, los números. Cuatro veces el vocero presidencial insistió en que el mandatario reflexionaba en vez de dormir. La posición es que el presidente no se quedó dormido. Sí, mire, el presidente, pese al cansancio, como le repito, se encontraba reflexionando sobre el presupuesto. En una de las comunicaciones finales, el presupuesto que va a ser el gobierno de Pocah, la pregunta es que se puede volver. Logramos conversar, acotamos que se refería él a una reflexión que estaba haciendo en ese momento. Esto pese a reconocer que el gobernante mantiene cansancio por las largas jornadas que lo obligan a iniciar desde las seis de la mañana hasta las doce de la noche cuando termina su agenda. Mire, las imágenes a veces pueden engañar, no descarto que exista cansancio. Heyman no aclaró sobre la situación de salud de Morales o si se encontraba bajo tratamiento médico. Y pese a que las imágenes fueron evidentes, el portavoz presidencial sugirió que estas pudieron haber sido manipuladas. Por una Guatemala en Paz, Carolina Aleverón y Marvin Pérez. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó Investigan a cobradores de taquilla de dos parques arqueológicos por apropiarse del dinero recaudado. Los detalles al regresar. ¡Gracias! ¡Gracias!